Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Era feliz, ¿sabés? Feliz para siempre. Había un espacio verde, una pradera y una muchacha. Rubia. Rubia y hermosa como el verano. Ahora no te he visto los bolsillos y solamente hay night place. Restos de cigarrillos se han fumado. Esa pequeñez de tu maldad. Maldad que creíste enorme. Lo que yo vi del tamaño de una travesura. Un gesto irreverente pero joven. Y que en mí despertó un amor distinto. Despreocupado. Volante. Feroz. Viste como una llama que empezó pequeña y en un suspiro se transformó en un incendio. Un fuego necesario. No ese fuego que quema un bosque por el que luego la humanidad sufre, sino un fuego purificador. Es que quema fantasmas. Y que limpia el alma. Yo sin saberlo aún te había estado esperando toda mi vida. Y no, 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 no. Yo campioné mi guay. Me he visto en la piel el olor a las rosas que crecen en la de fuera en la ciudad de la zona. Veía mi piel balizada con rocío Con gotas de llovita en mal lugar Vos me tomaste de tus manos Tus manos que olían a tabaco Eras bella Tus ojos eran calmos Me ansiabas correr en la mitad de la noche Mis manos eran torpes Yo era torpe y bella Déjame que te limpio la piel Te acaricio la espalda y te cura esa rodilla Te dije ya que no toques No toques No es que no te haya amado No es que no haya amado tu piel Pero ahora me espera otra piel Esa es la verdad que viene de dentro Pero ese es el calor de su piel Ella no quiere correr Ella solo quiere esperar Fuiste vos quien me convenció de correr Que me sacudió como a uno de sus cigarrillos y me incendió Fuiste vos quien se metió en mi habitación en la mitad de la noche Y me convenció de escaparme Es verdad que yo quería correr Pero fuiste vos quien lo hizo conmigo Era de noche, estaba oscuro Vos eras mi luz Vos eras mi faro Pasaste de negro envuelto en un miel El filo de mis labios Yo nunca había sentido un sabor así Fue como si mis ojos se abrieran por primera vez Y desde la noche en los árboles los búhos me gritaban Me decían que era hermosa Que vos también eras hermosa Y desde la noche en los árboles los búhos me quedaron La noche en los árboles los búhos me quedaron La noche en los árboles los búhos me quedaron La noche en los árboles los búhos me quedaron La noche en los árboles los búhos me quedaron La noche en los árboles los búhos me quedaron Intento alcanzarte y lo hago. El tiempo está lento para mí, sobre todo a pesar de que algo me preocupa. Podría ser vos y no ella el amor que quiero conocer para siempre. Un obstáculo en mi pecho parece ser una salutación, un adiós. Pero si quieres puedes venir y probarme y robarme de este frío de fiebre. Dijiste que podríamos. Tal vez, quizás, uno de estos días. Sonrío como si nos conociéramos. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo. Me acuerdo y me sigue casando. Ya no sé quién está en mis sueños. Pero es una extraña fortuna que brinde este intento de mantenerme vivo. Cuando visito el frío de tu casa y el invierno de tus tierras me duele enteramente el cuerpo. De pronto, violines. Una crueldad musicalizada común. La mayor de las bellezas. Pobre dama abandonada. Pobre delirio sin movimiento. Pobre delirio sin movimiento. Pobre delirio sin movimiento. Nada de esto existirá. Soy una fuerza destructiva, pero tengo orgullo. ¿Qué estás buscando en medio de la noche, criatura? Ahora que el hambre se fue, deberíamos aprovechar y decirnos adiós. Hasta luego. Nos vemos pronto. Pasarán varios años y momentos desagradables de redención. Tumbas y tumbas con las frases de siempre te recordaré, criatura. ¿De qué te disfrazaste en esta noche de brujas? Como un fantasma atravesé las ventanas de tus delirios. Te miré directo a los ojos como un espíritu hiposenso. Como un alma invocada. Es la libertad del alma lo que sangraba en tus ojos, mi amor. Yo sé que los filofilios y provoquen el espanto y la herida y tus ojos abiertos. Despiadado. Como un despiadado grité por las noches. Llevador de costumbres. Ladrón demente que duerme en parques y túneles. Gritar es el modo de los días. Morir despacio es el modo en que siguen los días. Consumiendo miedo como quien consume una droga no solo por la adicción, sino por el placer infinito de sentirse drogado. Y ahora, dijiste quizá en el momento oportuno. Tal vez dijiste. Soy la embriaguez esquelética del payaso. Los ojos abiertos, las paredes rojos, el escalofrío, la fiebre del mar. El silencio del mar. El silencio del mar. Esperá. Decime que espere. Si te vas, por lo menos, decime que te espere. Esperá, decime. Si me decís que te espere, yo te espero. Tal vez no somos tan extraños. Los búhos. Los búhos. Los búhos dicen que ellos nunca van a poder amarse del modo en que nosotros lo hacemos. Solo cuando no fallas. Los escuché la otra noche mientras todos dormían y ellos seguían hablando. Los búhos dicen que esperemos que nunca van a amarse del modo en que nosotros lo hacemos. No me puedo esconder de nada. Me lo quiero quitar. Quitármelo. Me lo quiero quitar. A veces siento que soy más grande que la arena. Esperá, decime. ¿Existe algo más grande que la arena? Porque yo a veces siento que soy más grande que el sol y que el sonido. Me lo quiero quitar. Quítármelo. Me lo quiero quitar. Quiero salvar estos anillos. Estas campanas. Quiero salvar mi nueva vida. Quiero salvar la pradera. El verano. Quiero alejarme de una vez por todas de este maldito modo en que siguen los días. Una mañana demasiadas. Demasiadas. Demasiadas noches y de junio. Mis caminos están fuera de control pero sigo caminando. Camino fuera de forma. Como la embriaguez. Esquelética de un pasazo perocito. Camino. Camino. Sin control. Dejé las cosas irse. No sé. Escaparse fuera de control. Camino es camino. Y estoy cada vez más lejos de casa. Soy el único que tropieza y cae. El que cae y tropieza. Corro. Y corro y voy. Con las rodillas raspadas. Y el cerebro fracturado voy. Que lindo. Que nunca salí de casa. Creciendo como tú. Como si nunca hubiese salido de casa. Podemos ser desgraciados ahora. Podemos ser infelices. Y sufrir. Aquellos días nos fueron dados. Y no habrá vergüenza ni sangre que los manche. Sonríe. Sonríe. Mi amor. Mi fantasma. Bajo la neblina creo que estoy en casa. Ya no necesito ojos ni lunas. Y esto es mi vida. Éramos como el césped y como la arena del mar. Cambiaste el modo de los días. No necesito cadenas ni grilletes. Yo siento vergüenza de este amor. No reconozco las mentiras. Solamente la vergüenza. Saltaría al fuego y aceptaría la culpa, pero me estás pasando por encima. Ni los animales se amaron como nosotros. Y lo dejamos irse por noches y días. ¿Qué momento apocalíptico hay que se acerca? ¿Qué palpitaciones tan bruscas me rompen las costillas? Hay que hacer fila para asistir a los cementerios y dejar caer rosa sobre los esqueletos de los viejos héroes. Los vientos viajan con premoniciones de lluvia. Los vagabundos se apilan unos sobre otros. Las casas se caen a pedazos y dejan a su cuello de pedazos. La tierra se abre y nos condena a todos por igual. El amor incómodo de carroñero. El sudor frío. El cobarde. No hay un vaso. Ya... Yo tenía un vaso de agua. Para sacarme este mal sabor de la boca y de el alma. Estoy de los mares de ti. La melancolía de no verte pasea por el abismo de esta ciudad que no llueve ya sin vos. Tengo moras para vos. Tengo vino tinto. Carne roja. Tengo la carne roja y las piernas listas. No te confundas. No vas a encontrar a ninguna mujer que se compare conmigo. Podría matarte ahora mismo y dejar a eso que amas, esperando por ti eternamente en esa pradera. Con vos soy un volcán de huesos apagados. Piso cubierto con las vértebras de carne. La necesidad de mi carne en la médula de mis huesos. Tengo miel. Decirte, mamá. ¿Cómo te llamas? No confío en las noticias que toco. Y en las que me das de tu mar me estás empujando al borde. Tengo cientos de variedades. Sabores que no probaste nunca y que para la vida pueden ser más intensos que el mismo amor. En tu ausencia los podés... ¿Cómo probarlos? Vení, apoyá tus labios en mi piel. Ya son parte mía. Así como no eran los ojos del otro, no tus pies. Vámonos. Estos cuerpos no soportan más de esta tormenta. Desagradecido siempre fuiste igual. Creo que amón. Está lejos de estas paredes apolilladas. Por vos congelé mi cuerpo. Por tu razón congelé mis parajes y mi tierra. Yo te abría la vida de verdad. No te vas a ir. Y aunque fuera tu último deseo, no debí dejarte grande. No lo voy a hacer ahora. Me voy. Me voy porque te anochece la piel y tus luces empiezan a cambiar. Te dejo ahí. Junto a la mesa, las flores que te traje y los camines que te gustan. Pero dime dónde está la salida que me empiezo a perder de nuevo en vos. Mi amor, ¿volviste después de tanto tiempo? Mire por qué me llamaste. Me dijiste que era urgente. Esto lo debía decirte. Márvano, tengo los hermanos de tu mesida. Puedes a consumir mis manjares como si nunca lo hubieses ido. Te atragantás de ellos por meses y ahora de repente te querés volver a ir. ¡Meses! Habías dicho días. ¡Te mentí! ¡Te mentí! ¡Te mentí! No es la primera vez que hablamos de esto. No es la primera vez que vienes, no sea de lucidez. Que no sepas cuánto tiempo llevas acá solamente demuestras que estás fuera de forma. ¡Te fuiste! ¡Te dejaste sola! ¡Sola con los huevos! ¡Sola con la noche! ¡Sola con la piel! Antes que yo era un paraíso para vos, estuve para vos cuando no tenía nada. ¡Fui la única que estuve para vos y te fuiste y me dejaste sola! ¡Fue llena de espacios para descubrir! ¡Estoy lidiando con el pasar de los días, una tarde o demasiadas! ¡Mirate! Está por desmayarte. ¡Fue llena de espacios para descubrir! ¡Fue llena de espacios para después! ¡Fue llena de espacios para nuestra madre! ¡Fue llena de espacios para sus amantes! Aquí voy a quedarme para siempre, con los gusanos, con sellas de tu servidumbre. Aquí estableceré mi descanso eterno y liberaré del yugo de las desfavorables estrellas esta carne cansada del mundo. Ojos, mirad por última vez, brazos, dad vuestro último abrazo. Y labios, con puertas del aliento, sellad con un casto beso. Luego de haber calentado mi alma, con una fuerte dosis de desmedido amor. Y verme hoy, sola, con este dolor feroz, me entrego a las artes ocultas que prometen curar mi desaliento, hago un pedido de frío, que congele mi latina hasta que me recupere. Enuda, dejo caer delante mí una cascada de aguanada, mojándome los pies, los sueños. Me voy volviendo mi cabeza hasta casi yo a respirar. Con dolorosa y sin aliento, choco mi pecho, para ver si es que aún no se ha enfriado. Maldiciendo el calor de otras épocas, mastico hielo dejándome calmar. Cubro mi cuerpo con amas, cobijando mis añoranzas, susurrando frases perdidas de los momentos queridos. Escupo al piso, como insultando al fuego que en otro tiempo me alegraba del peseco. Y remojo mis nubes, los recuerdos que en mi piel dejaron tus dedos. Como un azar de hierbas malas y un ramo de girasoles, preparo al final una bebida amarga. Envocando el frío de las montañas nevadas, me atraganto la nefasta soledad de mañana. Maldiciendo el calor. Gracias. Gracias. Aparte, agradecer a Jaime Granda, que está ahí arriba en las luces. No sé, a la entrada les debieron ver un papelito blanco, súper informal. Si no se los vieron ahora las salidas, pueden pedir. Es un papelito que tiene unos talleres intensivos que vamos a dar en estos días, en finales de enero y principios de febrero. Si es que les da ganas de más o menos ver lo que trabajamos en el grupo, pueden venir. El primer taller es mañana a la domingo a las 3 de la tarde. Dura 5 horas. Es de 3 a 8. Eso, muchas gracias por venir otra vez. Gracias a la Luisa que nos toma las fotos. A la familia, a Oscar que nos ayuda siempre en todo. A Laura, que nos ayuda con las luces. A toda la gente que nos ayuda siempre para todo esto. Gracias por venir. Gracias por venir. Aplausos. 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 Gracias.